Música Bueno nosotros éramos una familia normal de la época Mi mamá Guajira,ulumitera, Clara Elisa Ponte López Mi papá Vallenato, nacido aquí en Valledupar En el año 1971, lo nombran ministro del trabajo el doctor Misael Pastrana Borrero En el año 77 yo me graduó de bachiller y entro a estudiar Derecho A la Universidad Externado de Colombia Pero paralelamente en esa época fue que llegó el Combo de Valledupar Y se fue desarrollando simultáneamente el estudio y el gusto por el derecho Y se comenzaron a desarrollar en firme mi vocación musical Mi papá vio amenazada esa situación de mi profesión Y me dijo yo necesito que tú o eres músico o te dedicas a tu profesión Le dije a mi papá que yo lo que quería era ser músico Que yo lo que quería era ser cantante, músico no Entonces me dijo bueno si usted es su decisión ya usted está grande Ya yo tenía, hacía cuarto año derecho Arranque sus cosas y vaya a conquistar sus sueños Porque yo no estoy de acuerdo con eso Que yo le dije a mi papá, papá deme un año Que si yo en un año no hago nada importante en el ámbito musical Yo declino mis aspiraciones musicales Recuerdo que la primera puerta que toqué fue la de CBS con Gabriel Muñoz A la semana me llamó Me dijo Iván está aprobada tu grabación Bueno yo salgo emocionado de ahí Y comienzo yo a llamar a Alvarito López No me contestó el teléfono nunca Con el cocha Y Dios me desllama cocha Y fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo Y se me estaba terminando el año Cualquier día yo estaba resignado Ya Y me llamó Lenín Buenos Suárez Que para esa época Era el director artístico de Philips de Colombia Me llamó y me dijo Iván tú quieres grabar Y yo mañana Lenín yo estoy listo Estaba con la Ya yo tenía la La soga puesta en el cuello Y grabamos el disco Lo grabamos por retazos Cuando salía en esa época en Philly Estaba al doble poder Que era Ismael Ruda y Daniel Celedón pegados Ellos salían y tenían toque Y dejaban en la tarde el estudio desocupado Y entrábamos Fello y yo Y grabábamos dos temas Y así Por así hicimos el disco Y Philly no lanzaba el disco No lo sacaba al mercado Entonces yo fui a hablar con Con el doctor escolar Que era el presidente de Philips Doctor que pasa Iván mira nosotros necesitamos Que por lo menos tengamos un pedido De 300 LP ¿Cuánto valen 300 LP doctor? 372 mil pesos Comencé a hablar con amigos Y en esa época era plata bastante Con mucho sacrificio Iván grabó con Fello Gámez de San Juan Su primer trabajo a nivel comercial Y Ernesto Lacera Pues tenía una cuenta corriente Ajá y que es lo que tú quieres entonces Yo compadre que me prestes un cheque a 30 días Y yo saqué mis cuentas Tenía que vender 150 LP Para recoger el cheque Dijo no listo no hay problema Yo te presto el cheque Lo llevé al aeropuerto Lo despedí Y él se vino para acá Para Valledupar A hacer el lanzamiento Lo esperaban todas las amistades De esa época Lancé El disco en mi casa En la puerta de mi casa A los cuatro meses El arco iris Era éxito nacional Píntame una golondrina Y te diré Si eres un buen pintor Debe de tener en el pico Una espina Y en los ojos un dolor Y en los ojos un dolor Condolente, condolente Que tú eres el alma buena El pangamestre se coronó Rey Vallenato Aquí en Valledupar Y fue a Bogotá Y tuvimos la oportunidad de conocernos en una parranda Grabamos el disco En Bogotá con Philly también Una voz un rey Se llama ese LP Y comenzamos a trabajar Comenzamos a tocar De hecho el disco nos fue muy bien Grabamos por un amor Mariposa enamorada Condolete Fueron temas que se hicieron éxito muy rápido Entramos a Barranquilla Que es una plaza difícil Última canción que te confongo No vuelvo a hablar más de ti en mis cantos No me portaré más como un tonto Iván Sale Cuando estaba en su apogeo Poncho, Ñate, Diomedes Que traía una línea de ese Vallenato clásico Del Vallenato fuerte Iván Sale con una voz totalmente diferente Era un tipo que pertenece a la A la alta sociedad vallenata Era cantante de la música Que no era aceptada en las altas clases sociales Vallenata Pero con su voz Con el tiro que tiene para seleccionar las canciones Ha hecho un aporte interesantísimo Y lo sigue haciendo en nuestra música Ya cayeron en la cerradía Ya cayeron en la cerradía Los primeros aguaceros del año La planta se ve reverdecida Después de un largo y fuerte verano Me encontré con Chiche Martínez Que se acababa de separar de Miguel Herrera Iván es, después de ser mi compañero de fórmula Es mi primo también Y tocamos muchas parrandas Fue una unión Que se hizo por Por física necesidad Para mí, bueno, es un recuerdo muy grato Muy grande porque Hicimos una agrupación bien organizada Bien montada Todo pasa de una canción muy hermosa De Iván O'Halle Y ahora Tú me dices que no Que esto no acaba así Que no ha faltado amor Que te mueres por mí Y ahora Tú me dices que no, mi amor Yo oye mil guitarras Y alguien que canta Hay en mi pueblo El grupo de amigos del Cocha Era el mismo grupo de amigos mío Tenemos un sello Porque somos hechos de patio Uno no pensaba en el factor Zambillete Como le digo yo Bueno y grabé con Cocha Hice tres, tres producciones Musicales con el Cocha Ya a mí no me gusta Por ejemplo Que ya me digan maestro Porque me parece como A Iván le dicen ya maestro Y es lo mismo que a mí Entonces resulta que Que ya Ya como se llama Ya Iván Tiene Que para uno es Satisfactorio Tiene catálogo Un catálogo Y cuando una persona Tiene catálogo Ya pasar de maestro Con el favor de yo también Va a ser un icono De la música vayanata Mi novia querida Mi novia que es tan hermosa Y la quiero tanto Sus ojos están ausentes Cuando me digan Cuanto le era por saber Lo que está pensando Mi compadre Dagoberto Suárez Comienza a coquetearle a Cocha Y hablarle de Poncho Zuleta Como mandado de Dios Recibo una llamada De Beto Villa Que se había separado De Beto Zabaleta Iván necesito hablar contigo Y tal Cuando puedes venir A Barranquilla Le digo mañana Ya yo sabía Que es lo otro Y yo a mí Antes que me dejen Yo voy a dejar Hicimos la compañía Hicimos un CD De 11 temas De los cuales Pegaron 10 Estalló Mi vida musical Con esa producción Nosotros hemos sido Atrevidos Y hemos sido Innovadores En la música vallenata El cachuflo Por ejemplo No es vallenato Poco a poco Desde sus comienzos Se fue consolidando Dentro del vallenato Para considerarse Hoy en día Uno de los cantantes Más grandes Que tiene Este hermoso género Como lo es el vallenato La mejor producción discográfica De Iván Villasón Es cuando graba Con la compañía La de Beto Villa De ahí en adelante Podríamos expresar Que es cuando Se parte en dos La historia De Iván Villasón Porque entra Entra con esa firmeza A competir Entre los grandes En su momento Estaba Diosmedes Díaz Poncho Zuleta Jorge Oñate Rafael Orozco Y ya comencé A buscar Un acordeonero Pensando En quien Iba a reemplazar A Beto Villa Y apareció Franco Arguelles Y a mí Me llamó la atención La forma Como Interpretó El acordeón Me gustó Me vio tocando En un festival En Fonseca Guajira Y me la coloqué Porque él me regaló Una camisa amarilla Igualita El día de la final Allí fui Rey Vallenato Y Iván se me acercó Con unos amigos Me hizo la gran propuesta Y arrancamos Con la gran era Iván Villasón Y Franco Arguelles Fueron 10 años Que duré Con Iván trabajando 10 años de éxito Donde aprendí mucho De Iván Porque Iván Villasón Además de ser Un excelente cantante Es un gran profesional De la administración De él aprendimos Nos retroalimentamos Yo vi una lata Una latica de manteca Mi corto Mi perezoso Busqué un cuchillo Y comencé A charrasquear la lata Y comencé Para grabar eso Y tituló Su CD Noticias Y ahí vino La época de oro Con Arguelles Señores traigo noticias Vienen noticias Traigo noticias Bueno Iván Villasón Bueno Iván Villasón Está dentro De la columna vertebral De la música vallenata Es una persona Que le gusta Hacer las cosas bien Siempre se preocupa Por mantener Su estatus Dentro de la música vallenata Es un tipo Es un tipo Asequible Es buena gente Yo pienso Que no hay nada Que en parche De la personalidad De Iván Villasón Yo tenía que buscar Un acordeonero urgente Que reemplazara Franco Y me acordé De Saúl Alemán Lo llamé Para que hiciera los turnos Y le hizo los turnos A Franco Y cuando Franco Yo me deja Yo me acuerdo De la acogida Que tuvo Saúl Cuando tocamos juntos Hicimos el primer disco Que también es uno De mis mejores discos De mi carrera musical El mundo al revés A veces en las agrupaciones Vallenatas El tiempo Y la continuidad Fatiga Y el tocayo Estaba pendiente Y yo de él también Porque siempre fuimos amigos Y decidimos hacer Conjunto Hicimos la primera La primera grabación Está a tu olvido Éxito nacional No fue Extraordinariamente bien Villasón Es un cantante integral Es un cantante Que se mueve bien En las dos aguas Él aprendió Él se hizo aquí Él conoce Lo que es una competencia A lo que muchos artistas Le temen Muchos de los grandes Los que disfrutan De las mieles del triunfo Nunca han estado En la competencia A excepción De Jorge Oñate Ni siquiera me muero Para ver si te olvido Papá Neto cumpleaños Y me invita a su cumpleaños Había conjunto Amplificación Sonido Y estaba Saúl Yo quiero que me recuerden Como Como una persona Comprometida Con lo que Con lo que decidió ser En la vida Espiritualmente Significa Mi triunfo Mi triunfo Con respecto A la guerra Que se venía Librando Con las nuevas generaciones Como diciéndole a Dios Gracias Señor Porque Estoy aquí Estoy triunfante Y he superado Esta guerra Que he vivido Fueron tantas madrugadas Fueron tantas madrugadas Mirando un lado vacío Ensayé tantas palabras Pa' que me amaras Y hoy tu corazón Es mío Y hoy cambias la casa Como te parece bien